Fantástica, entre comillas, iniciativa, no tan fantástica, iniciativa de alquilar amigos y abrazos. Sí, vos sabés que hay varias, y ¿con dónde puede ocurrir todo esto si no es a través de internet y con aplicaciones para el celular? Que están proliferando en Estados Unidos, registrando un problema creciente que es la soledad. La soledad como problema de salud directamente, ¿no? Generando, con todos los problemas que trae aparejados, ¿eh? Depresión, deterioro cognitivo, hay un montón de cuestiones de las que la soledad es dato. Y muchas veces se la piensa en relación a personas mayores, pero aparentemente está registrado que los millennials, e incluso los centenials, la generación que viene después, tienen muy relegado el contacto humano. ¿Por qué? Porque tienen pluriempleo, y entonces qué ganas quedan de tener un contacto uno a uno en el momento después, y porque gran parte de la socialización de todos nosotros se trasladó a las pantallas. Bueno, hay algunas iniciativas. Por ejemplo, The People Walker, que sería el paseador de gente. Una aplicación, vos pagás... Se queda el timbre como el personal trainer, pero te acompaña. Entre 7 y 21, claro, dólares. Es como un personal trainer, pero no te entrena. No, claro. No te va a decir hacer abdominales. No, vas a caminar, vas a pasear, vas a dar una vuelta. Y te lo dicen de esa manera. Hay, por ejemplo, una fiesta de abrazos, que fue un éxito en San Diego, solo abrazarse, todos vestidos en pijama. ¿Hay un tiempo límite para esto? O sea, bueno, no, pero hay gente, hay como veedores que si vos... Bueno, bueno. ¿Vedores de abrazos? Yo lo vi en la rambla de Barcelona. Para que nadie se sienta acosado. Hay, por ejemplo, una movida en San Francisco, que es poner sillas en la calle con una silla vacía adelante. Acá vimos alguna vez en calle Florida, gente que se colgaba un cartel que decía brazos gratis. Sí, yo lo vi en la rambla de Barcelona. Bueno, acá la idea es ponen sillas delante. No, esta iniciativa que te voy a contar ahora, no. La entrada a la fiesta de los abrazos, sí. Esto es una iniciativa que es poner una silla y una silla adelante. Yo me siento y espero a cualquier persona que se quiera sentar conmigo para conversar. Qué momento. Eso es un banco de plazas de hace mil años. Y yo te escucho. Sí, lo que pasa es que acá está clara que hay una invitación a la conversación. Si yo estoy en un banco de plaza y vos te me sentás y me empezás a hablar, yo puedo querer charlar o no. Yo hago eso. ¿Y nunca pensaste que quizás el otro no quería charlar? Si no quiere charlar, mirá, por otro lado, y listo y voy a otro banco. Bueno, mirá, sos un revolucionario y no lo sabías. Puedo cobrar por esto. Y puede pasar que no se siente nadie, ¿no? Esta iniciativa en particular es gratuita. Ahí te desprende muchísimo más. Después hay otra que se llama Rent a Friend, que es alquilar un amigo. Esa es un poquito más cara. Puedes llegar a tener 50 dólares. 50 dólares. Vos pones la zona para los que los necesitas. Incluso podés poner cuál es tu interés, qué es lo que querrías hacer con esta persona. En algunos otros países, por ejemplo, sobre todo en países asiáticos, se ha puesto muy de moda en alquilar compañeros no sexuales para eventos, por ejemplo, eventos familiares, por la fuerte presión que hay sobre las personas solteras. Pero yo pensaba, esto que nos parece tan raro, por ejemplo, está muy popularizado cuando vas de viaje, cada vez es un fenómeno más grande, de las personas que viajan solas. Y hay plataformas que antes se usaban para alquilar departamento, ahora incluyeron una sección de lo que se llama experiencias. Está bien, pero eso... Y es una manera... Sí. Está bien, Osvaldo, pero dentro de las experiencias está el de bares. ¿Con quién se va uno de bares? No, está bien, pero cuando vos vas, cuando sos joven y vas así, te viajas a otro país, que vas a un hostel, ahí conoces gente que nunca más vas a ver por tres días, digo, y no te falta alquilar. Bueno, ahora esto se trasladó de esta manera, que es... Está bien. Bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, hay gente ofreciendo un asadito. Te invito a un asadito con mis amigos en casa. Ese tipo de experiencias... Págalo vos. Bueno, me parece que son expresiones de un telón de fondo del que vos hablabas, que tiene que ver con la soledad en los centros urbanos. El año pasado, un trabajo de tn.com.ar mostró los números de la soledad en Buenos Aires. El 35,6% de los hogares en Buenos Aires son unipersonales. Exactamente. En algunos corredores, como por ejemplo el norte, asciende a más del 40% de los hogares. Es decir, hogares en los que vive una sola persona. Y es un fenómeno en ascenso. En los últimos 38 años, el incremento es del 123% de los hogares unipersonales. Bueno, no es casualidad esto, ¿no? Que la fiesta de abrazos, insisto, todo esto no habla específicamente de una cuestión sexual. Después... No, no, no. Es de otro orden. Es directamente del contacto humano. ¿Se puede o está en el contrato que después ves? En ese momento, no. Si vos después tenés empatía, atractivo con alguna de las personas y continúas el vínculo afuera, por supuesto. Bueno, ahí sería de otro orden. Ahí es un acuerdo ya, digamos, de prostitución. Exacto. Bueno, digo, es otra cosa. Esto lo que propone es una manera de poner en términos de mercado algo absolutamente necesario desde el principio de los tiempos que es el contacto humano, ¿no? Que el otro de cuenta de uno. Y quizás más necesario creo que nunca. Ajá.